Este jueves, México sigue con incertidumbre tras la cifra alarmante de al menos cinco muertos y varios heridos en distintos estados que se ha cobrado hasta el momento la tormenta invernal que azota buena parte del país y que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. Los ciudadanos están atemorizados y ante esta situación, las autoridades suspendieron las clases de manera total o parcial en estados como Zacatecas, Veracruz, Puebla, Durango, Oaxaca o Guanajuato. Este temporal, que según los meteorólogos es severo pero relativamente habitual en estas últimas semanas de invierno en México, también ha dejado postales para el recuerdo en varios puntos del país. En varias regiones del noroccidental estado de Jalisco se han vivido estas últimas horas nevadas históricas. Guadalajara, su capital, se tiñó de blanco durante unas horas, un hecho que no ocurría desde 1997.